Hola, para el siguiente video vamos a ver la neutralización de una base con un ácido. El ejercicio dice, al neutralizar 10 centímetros cúbicos de cierta disolución de hidróxido de sodio, NaOH, se gastaron 20 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico, H2SO4, 0,2 normal. Calcular la normalidad de la solución de hidróxido de sodio. La ecuación estequiométrica que aplica para esta reacción es la siguiente. Sabemos que cuando se combina un ácido como el ácido sulfúrico, H2SO4, más una base como el hidróxido de sodio NaOH, esto nos produce una sal más agua. La sal que se forma es el sulfato de sodio, que se representa como Na2SO4, más agua. Si balanceamos la expresión, colocamos aquí un 2 de coeficiente y un 2 por tanteo. Pero, para determinar la normalidad del hidróxido de sodio, basta con saber la siguiente fórmula. Normalidad 1 por volumen 1 es igual a normalidad 2 por volumen 2. Si tenemos los siguientes datos, la normalidad 2 es 0,2 y el volumen 2 es 20 centímetros cúbicos, que corresponden al ácido sulfúrico, y el volumen 1 es de 10 centímetros cúbicos, que corresponde al hidróxido de sodio, debemos determinar la normalidad 1, es decir, la normalidad del hidróxido de sodio. Si despejamos en la fórmula, tenemos que normalidad 1 es igual a normalidad 2 por volumen 2, esto partido, el volumen 1 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora, si reemplazamos, la normalidad 1 es igual. Sabemos que la normalidad 2 es igual a 0,2 normal, esto multiplicado por el volumen 2 que es de 20 centímetros cúbicos. Todo esto partido, el volumen 1 que es de 10 centímetros cúbicos. Cancelando unidades, se van centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Simplificando la expresión, el 0 se cancela con un 0, luego nos queda que la normalidad 1, que es la del hidróxido de sodio, es igual a 0,2 multiplicado por 2 y esto es igual a 0,4 normal.